¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos sean. Hoy estamos desde la finca La Casona de Don Agustín Martínez en Apastepeque, San Vicente. Y recuerden que Don Agustín Martínez ofrece un servicio que no siempre, digamos, se da en todos lados. Y es que le puede pagar, si usted le compra algún ganado, por cuotas. Y no olvidar que también le está ofreciendo el servicio de los embriones, pero donde usted paga solo por preñez confirmada, a 900 dólares la preñez confirmada. Así usted no dice, pues perdí el trabajo porque no se me pegó ninguno. Pero no, en este caso va usted a cancelar nada más cuando se confirme que está la preñez. Y por cierto, ya saben que en la finca Don Agustín, La Casona, tienen, aparte del ganado guir, tiene otro tipo de encastes, pero también otro tipo de animales como los caballos, burritos. Creo que le vamos a mostrar uno acá, me parece. Así, ahí está, ahí está, ¿verdad? Ahí viene el de los burritos. Ya vamos a mostrar también algunas ovejas. Ahí que para algunos les interesa, nos han llamado bastante y pues ya hay aquí, hay otra opción para eso. Así que les animamos a todos ustedes a siempre llamar a Don Agustín. Pueden llamar a Cristian, si no tienen el número telefónico de Don Agustín, me pueden llamar a mí. Voy a dejar los teléfonos ahí en la descripción o si no lo pueden pedir en la caja de comentarios. Y vamos a tratar de darles ahí la información que ustedes están solicitando. Así que ya saben, para los amigos, algunos pues quieren la ubicación para ver si les queda cerca. Les repito, finca La Casona es en Apastepeque, San Vicente. Así que les queda cerca los que están ahí por Zacatecoluca, incluso los de Usulután, me parece, ¿verdad? Ahí, cabañas, chalate, pues relativamente. Porque hemos sacado algunas de Oriente y me dicen, pues me queda muy lejos. Bueno, está bien, ¿verdad? Ahí está, finca La Casona. Ahí pueden buscarnos también en Facebook, pueden buscarnos en TikTok. Ahí vamos a estar también. Y recuerden, estamos leyendo la caja de comentarios por cualquier inquietud que ustedes pongan. Aquí los dejamos y esperamos que disfruten de este video. Saludos. La Casona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.